De acuerdo, pues ya tenemos aquí uno de los teléfonos más esperados en el canal, así que vamos a abrirlo y ver qué hay aquí dentro. Como siempre, os recuerdo que en la zona de descripción del vídeo tenéis un enlace a Amazon por si lo queréis comprar y un enlace a eBay por si lo queréis sacar también en subasta. También comentaros que en el apartado de comunidad tendréis un post para que podáis preguntar cualquier cosa que queráis sobre él y así os lo responderé en un próximo vídeo, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver qué tenemos aquí dentro. Muy bien, pues como siempre vamos a hacerle unos cuantos cortecitos. Y señoras y señores, con todos ustedes el Redmi K20 Pro o lo que es también el Xiaomi Mi 9T. Vamos a abrir la caja y vamos a ver qué tenemos aquí. Y comprobamos que tenemos aquí el terminal. Y aquí tenemos lo que es una caja con lo que sería seguramente el pinchito, las instrucciones y lo que es la funda. Como vemos tenemos esta funda, que es la que tenía el Xiaomi Mi 9T normal y que no abarca mucho. Como vemos en la caja, tenemos aquí el cargador y el cable USB, que es de tipo C, como podemos ver. Aquí tenemos el cargador, que es este caso chino, pero podemos utilizar el adaptador que nos viene aquí también, para poder utilizarlo en un enchufe europeo. Y como podemos ver, podemos cargar a 5 voltios, a 9 voltios y a 12 voltios a 1,5 amperios. Como veis, tenemos las características en chinos, pero yo os las digo. Tenemos el procesador Snapdragon 855 con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Tenemos una triple cámara de 48 megapíxeles. La pantalla es de 6,39 pulgadas, tipo AMOLED con resolución Full HD. Y tenemos una batería de 4000 mAh con carga rápida hasta 27 vatios. De acuerdo, y ahora vamos a hacer una cosa que nos gusta mucho, que es quitar las laminitas. Vamos a tirar de aquí. De acuerdo, tenemos la primera. Y tenemos aquí la siguiente, que nos indica que tenemos las tarjetas nano SIM aquí. Y vamos a tirar. Esta ha sonado bastante mejor. Pues veis que es precioso. Me encanta este color, es muy muy bonito. Vemos que hace aquí como un juego de colores. Que la verdad es que es muy bonito. Tenemos la cámara principal de 48 megapíxeles. La secundaria que es de 13 y la tercera que es de 8 megapíxeles. Para hacer lo que es el telephoto o el zoom óptico. Esta es lo que es un gran angular. Y aquí tenemos lo que es el flash. Y aquí tenemos pues el logotipo de Redmi. Vemos también el borde completamente en rojo. Tenemos aquí el portatarjetas, el altavoz y la conexión USB tipo C. Aquí tenemos los botones, aunque se ve un poco mal. Pero están muy bien construidos. Esto es metal. Y esto es todo cristal. Y aquí tenemos lo que es el jack de 3,5 y la cámara pop-up o periscópica. Y aquí tenemos lo que es la pantalla entera de 6,39 pulgadas. Y vamos a ponerlo en marcha. Aunque sea un terminal que haya venido desde China, tenemos aquí lo que es la versión global de la ROM. Y podemos utilizarlo en español sin ningún problema. Y así que vamos a configurarlo. Por supuesto, y como cabía de esperar, reconoce redes Wi-Fi 5G, que nos permitirá conectarnos a canales Wi-Fi que estén menos saturados. Lo que ayudará a una navegación mucho más fluida. De acuerdo, y aquí tenéis el terminal. Completamente en español. Es una ROM global. Y como veis aquí, disponemos también de una actualización que también haremos en unos minutos. Vamos a ver las características un poco más de este smartphone. Como podemos ver aquí, nos indica que tenemos el Rhythmica 20 Pro. Y tenemos una ROM global estable con la versión 10.3.5. Y el parche de seguridad del 7 de 2019. Muy bien, pues vamos a probar la FONDER. Y ya lo visteis en el otro. Como os he dicho antes, os dejo el enlace al final del vídeo del análisis al Xiaomi Mi 9T. El modelo con el Snapdragon 730. Y podéis comprarlo con este. Ahora estoy recibiendo una actualización que vamos a ver en qué queda. De acuerdo, como he dicho antes, pasará a ser mi smartphone personal durante unos 10 días aproximadamente. Y voy a analizarlo a fondo. Aunque ponga que es el Rhythmica 20, es exactamente el mismo que el Xiaomi Mi 9T Pro. Tenemos el mismo hardware, pero esta versión es para otros países. Como veis, tenemos una versión global, lo que hará que funcione sin ningún problema aquí en España. De acuerdo. Bueno, como os he comentado antes, en la zona de descripción del vídeo tenéis un enlace a Amazon y a Ebay por si lo queréis comprar. Y en el apartado de comunidad tenéis también un post por si queréis hacer cualquier pregunta sobre él y os lo responderé en un próximo vídeo. De acuerdo. Como siempre, si te ha gustado, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos y redes sociales. Y no te olvides que al final del vídeo vas a ver también un enlace a el vídeo que hice del Xiaomi Mi 9T o Rhythmica 20, el modelo normal. El del que lleva el procesador Snapdragon 730. De acuerdo. Un saludo.